Demostramos que es posible que Quilmes mejore. Tenemos la refacción de todas las plazas, tenemos las nuevas escuelas, tenemos 800 cuadras pavimentadas, tenemos 1.500 cámaras, 210 nuevos móviles, tenemos dos polideportivos. Sabemos cómo hacer que Quilmes siga progresando, siga creciendo. Por eso en nuestra próxima gestión vamos a asfaltar 1.000 nuevas cuadras y vamos a poder tener una nueva bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata en Espeleta. No tengo dudas que Quilmes va a tener el nuevo hospital con Sergio en La Nación y con Axel en la provincia de Buenos Aires. Vamos a construir dos nuevos polideportivos. Vamos a duplicar la cantidad de agentes de seguridad en las calles. Más proximidad, más cercanía, más comunidad organizada para tener nuestros barrios más seguros. Desde el 2023 al 2027 vamos a construir 10 nuevos establecimientos educativos. Vamos por los cinco polideportivos, vamos por la veterinaria municipal. Vamos por las obras de conexión en nuestros barrios, por los nuevos pavimentos. Vamos con convicción, con coraje, con trabajo, con gestión, con militancia a hacer de este lugar un lugar digno para vivir. Vamos siempre para adelante. Muchísimas gracias a todos y a todas.